Abróchate, sálvate, ese es el nombre de la campaña liderada por el gobierno de Chile a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que fue lanzada en los ríos por el intendente subrogante de los ríos Eduardo Hölk, el sermín de transporte Iñaki La Raza y el mayor de carabineros Carlos López, que tiene por objetivo difundir los beneficios del uso del cinturón de seguridad adelante y atrás en automóviles y en buses interurbanos. Estamos en la campaña Abróchate y Sálvate, que es una campaña del Ministerio de Transporte junto a Carabineros de Chile para prevenir daños o lesiones en accidentes de tránsito. Ustedes saben que el cinturón de seguridad es uno de los elementos más baratos que existe hoy día para prevenir lesiones o muertes en accidentes de tránsito, que está presente en todos los vehículos que transitan en nuestro país por lo tanto es un elemento que debe ser usado y lo que estamos haciendo hoy día junto al Ministerio de Transporte es incentivar una vez más el uso de este elemento. El cinturón de seguridad es un elemento que salva vidas y el hábito en el uso es muy importante no solamente la obligación usarlo en los asientos delanteros, sino que también traseros. En el caso de los asientos traseros, en Chile el promedio de uso es del 10%, por lo tanto estamos lejos, digamos, de tener una cultura de prevención. Algunas cifras importantes, hoy día de 8 de cada 10 que participan en un accidente que van con cinturón de seguridad, no tienen ninguna lesión. Chile ocupa el último lugar entre los países de la OCDE para lo que es obligatorio el uso del cinturón de seguridad al registrar solo un 50% de uso en los asientos delanteros versus Francia o Australia donde el uso del cinturón llega al 98% y 97% respectivamente, mientras que a nivel latinoamericano también nos quedamos atrás. Al medir el uso del cinturón de seguridad solo en los asientos delanteros, el 50% de uso en Chile está muy por debajo de Brasil con un 88%, Perú con un 85% y Colombia con un 82%.